Creo que las ideas de la derecha latinoamericana han fracasado, eso es lo fundamental. Y las ideas de la izquierda latinoamericana han triunfado. Entonces ellos tienen que dialogar con esta situación. Es imposible para un candidato de derecha hoy presentarse a una pelea hablando que es de derecha, que es a favor del neoliberalismo, que tiene ideas conservadoras. Ellos tienen una dificultad tremenda de hacerlo. Entonces ellos tienen que hacer mimetismo, a presentarse no como son, sino a presentarse de una manera que sea más palatable ante los pueblos que hoy están mucho más críticos, que ya percibieron la diferencia entre izquierda y derecha, que tienen gusto por los programas sociales, por las actitudes democratizantes de los gobiernos progresistas de izquierda. Entonces ellos tienen que se presentar haciendo una cosa que no es lo que quieren, no es lo que van a hacer, porque van a hacer lo que siempre hacen, pero hacen ese discurso para, de una cierta manera, engañar a las personas sobre su verdadera identidad.